Saludos, mi nombre es Ismael Sosa Martínez, matrícula 2014-30-2-0044, estoy en la sección 01 de la materia de investigación de operaciones, impartida los viernes de 6 a 10 pm. En este video voy a resolver un ejercicio de programación lineal a través de la herramienta Tora. El ejercicio está en el capítulo número 2, titulado Modelado con programación lineal, del libro de investigación de operaciones de Hamdi Taha, novena edición, página 13. El escenario sería el siguiente. La compañía ReadyMix produce pintura para interior y exteriores con dos materias primas, que en este caso llamaremos M1 y M2. La meta de ReadyMix es maximizar, es decir, incrementar lo más posible la utilidad diaria de ambas pinturas. Los dos componentes de la utilidad diaria total se expresan en función de las variables X1 y X2. Como podemos ver acá en pantalla, el consumo diario, en este caso, el consumo diario de la materia M1 para la producción de pintura exterior es de 6 toneladas. En el caso de la pintura interior es de 4 toneladas y tenemos una disponibilidad máxima diaria de 24 toneladas. Por tal razón expresamos de forma matemática este consumo y decimos que 6X1 más 4X2 debe ser menor o igual a 24. Es decir, la producción tanto de pintura exterior como pintura interior utilizando esta materia prima no puede exceder la disponibilidad diaria que tenemos, que en este caso es de 24 toneladas. De igual forma, en el caso de la materia prima M2, tenemos que para la producción de pintura exterior necesitamos 1 tonelada y para la pintura interior necesitamos 2 toneladas y tenemos una disponibilidad máxima diaria de 6 toneladas. Por eso expresamos que X1 más 2X2 debe ser menor o igual a 6. Ahora bien, existen ciertas restricciones. En la demanda del producto, estipula que la producción diaria de pintura para interiores no debe exceder a la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. En este caso lo traducimos de forma matemática diciendo que menos X1 más X2 debe ser menor o igual a 1. Por otro lado, tenemos otra restricción que sería que la demanda diaria de pintura para interiores está limitada a 2 toneladas. Es decir, X2 debe ser menor o igual a 2. Y por último, tenemos la restricción de no negatividad donde decimos que X1 y X2 debe ser mayor o igual a 0. Recordamos que el objetivo principal es maximizar la producción de pintura tanto exterior como interior en más de 5 y 4 como podemos ver. Donde decimos que Z representa la utilidad diaria total. Bien, una vez definido el problema, pues procedemos a resolverlo con la herramienta de Tora. Para lo cual voy a abrir el software de Tora. Aquí está. Procedemos a dar clic. El tipo de proceso que vamos a ejecutar es una programación lineal. Dejamos los parámetros por defecto para la representación de decimales. Bien, en este caso pues debemos agregarle un nombre o título a este problema. Vamos a decir que sería ready mix, como se llama el problema en el libro. Bien, la cantidad de variables pues serían dos. Tenemos dos tipos de materia prima. Y la cantidad de restricciones serían cinco. Como pudimos ver cuando estuvimos explicando el, acá, el escenario. Tenemos cinco restricciones básicamente o cinco puntos a tomar en cuenta. Entonces esto lo vamos a representar en esta tabla. Diciendo, primero vamos a agregarle un nombre a cada variable. Digamos que esta sería la pintura punto exterior, exterior, exterior. Y aquí decimos pintura punto interior. Correcto. Entonces queremos maximizar los valores. Serían cinco y cuatro respectivamente. para X1 y X2. Entonces el primer punto a tomar en cuenta es que para la materia prima 1, el consumo es de pintura exterior de 6 y de 4 para pintura interior sin sobrepasar las 24 toneladas de la misma. Entonces tendríamos que decir que 6 para X1, 4 X2 debe ser menor o igual a 24. De igual forma, en el caso de la materia M2, sería X1 igual a 1 y X2 igual a 2, que no debe pasar, debe ser menor o igual a 6, que es la cantidad máxima que tenemos de esta materia, que es la cantidad máxima que tenemos de esta materia, materia prima. Entonces la otra restricción que tenemos, nos indica, que menos X1 más X2 debe ser menor o igual a 1. La otra restricción es sobre la demanda diaria de pinturas interiores, que está limitada a 2. Entonces decimos acá que para X2 debe ser menor o igual a 2. Y por último, podemos poner la restricción de no negatividad, donde X1 y X2 deben de ser mayor o igual a 0. Bien, una vez tenemos los parámetros ya definidos acá en la tabla, en el grid, pues podemos proceder a resolverlo, dando clic al menú de solve, solve menu, nos indica que si queremos salvar la data, vamos a decirle que no por el momento. Tenemos el menú de resolución, donde primero vamos a verificar la resolución de forma algebraica con iteraciones en el modo simple. Bien, le damos para que lo ejecute. Aquí entonces estaría realizando el ejercicio. Realizó aproximadamente 8 repeticiones. Vamos a confirmar aquí a través de las iteraciones, all iterations. Y podemos ver que nos indica que la iteración más óptima se encontró, o el objetivo, el más óptimo se encontró en la iteración 5. Si vamos allá a verificar, aquí está la 1, la 2, la fase 4 y en la 5, podemos ver acá que esta fue la más objetiva, donde la solución nos dio 21. O sea, la más óptima, 21. Bien, 21. Bien, 21. Ok, podemos verificarlo también de la forma gráfica. Volviendo acá al menú, le damos a resolver nuevamente. Decimos que no guarde la data. Y en el menú, pues vamos a elegir la forma gráfica. Si recordamos, la forma algebraica nos dio 21. Bien, aquí podemos ver los distintos puntos. Y si buscamos el más óptimo, el objetivo, dice que el objetivo de igual forma es 21. Aquí abajo podemos verlo. Me dice 21. Donde x sub 1 equivale a 3 y x sub 2 sería igual a 1.50. Bien, podemos ver que tanto de la forma gráfica como de la forma algebraica, los datos... Perdón, perdón, perdón esta parte. Así que no. Podemos ver que los datos corresponden. Y pues de esta forma damos por terminado este ejercicio. Espero que se haya entendido y que sea de utilidad para ustedes. Recuerden, mi nombre es Ismael Sosa Martínez y nos vemos en otra ocasión. Saludos.